Vayamos con Jordi, Jordi Rosado. Fíjate que tú te acuerdas, bueno, a lo mejor los muy jóvenes, y ahorita me vas a decir, yo no me acuerdo. No se van a acordar de que Jordi estuvo en Big Brother, ¿no? Hoy, llamada la casa de los famosos. ¿Cómo no voy a acordar? Si cada vez que no me acuerdo de algo me dices, ¿te pareces a Jordi? Cada vez que no sabes contar. Pues recordó cuando entró a Big Brother VIP en el 2003. ¡Van a ser 20 años! ¡Van a ser 20 años! En el 2023. ¡Ajá! Mientras estaba en una emisión de Miembros al Aire, y confesó que se arrepintió de haber participado en ese reality show. En esa emisión de Big Brother, él estuvo con Joe Andrade, con Omar Chaparro, Payasuelos y con Adrián Uribe, ¿no? Y dice, aunque no estaba seguro de entrar al reality, dice que lo que lo motivó a participar en él fue que quería darse a conocer por su cuenta y así alejarse un poco del reconocimiento que tenía Adal Ramones en otro rollo, ¿no? Era Jordi el de Adal, Jordi el de otro rollo, no Jordi Rosado. Lo que provocó que Jordi se arrepintiera de haber estado fue por su lamentable suceso que provocó la burla nacional, cuando el conductor no supo contar en el confesionario, ¿no? Hacer cuentas. Todo salió de la ching, pero al mismo, aún fuera el güey que no sabe contar, me empecé a separar, porque fue ese güey que no sabe contar, ya no es el güey de otro rollo. Entonces dice que sí se arrepintió. A mí me habían contado que efectivamente, si tú le preguntas tanto a Jordi como al propio Adrián Uribe, que también estuvo en esa temporada, te van a decir que lo peor que les pudo pasar en su existencia fue haber estado en Big Brother. Salieron con muchos problemas mentales. Y fíjate, eso que no tenían a Laura Bosso. No, no. Estaba muy relajado el ambiente. Se llevaron muy bien. Todos de la misma edad, de la misma profesión, todos comunicadores, actrices, actores. El único ahí era el travieso que era boxeador, pero también estaba en el ambiente. Y solo duraron dos meses. Eran muy cortos. Los VIP que se hicieron en México eran cortitos. Los de ahora que están haciendo en Telemundo son largos. Entonces, imagínate, un mes más cuenta muchísimo. Un mes más es como un año más en esa casa, ¿no? Entonces, a mí me dijeron que tanto él como Adrián, de verdad, sí te dicen, oye, la casa de los famosos Big Brother, entiéndase esto, es espantosa la experiencia. No lo hagas. Entonces, porque sí, es que yo pienso que sí es un poquito como un secuestro, ¿no? A lo mejor sí con que tú lo autorizas, pero ya adentro, a lo mejor hay muchas veces que te quieres ir y no puedes irte. Por contrato, por lo que quieras. Es que si no, todos se saldrían. Imagínate, o sea, ya me voy y a la siguiente semana ya otro y otro y otro. Entonces, de alguna manera la producción se tiene que encargar de que estas personas superen y logren estar el tiempo que tengan que estar, ¿no? Esa es la misión por parte de esta producción. Y yo creo que por encima de todo es eso y es cuando yo creo que les empiezan a llevar a la familia o les llevan al psicólogo o hacen cosas para tranquilizarlos y se dice extraoficialmente que hasta medicina, ¿eh? Hasta ansiolíticos. Oye, pero imagínate que estás trabajando y necesitas alguna pastilla para controlarte, que eso ya no está bien, ¿no? No, pero es que... Está afectando los nervios. Sí, acuérdate que sí la mente es muy, es muy traicionera y estar bajo estas circunstancias de encierro de una casa muy chiquita donde no puedes salir, no puedes hacer nada que sea de que, o sea, tu voluntad, ¿no? Bajo, además de que tienes que comer mal porque tampoco es que tengan mucha alimentación. No, y aparte ahí una de las dinámicas era tendrían que ganarse el alimento, ¿no? Y si perdían, entonces se quedaban sin alimento. Entonces hubo muchas veces en que la pasaron muy mal con hambre y eso sí no se podía hacer trampa porque las cámaras estaban las 24 horas, ¿no? Claro, imagínate encerrado pero con hambre, pero con beso, pero con... Ay, no, qué pesado. Entonces por eso es que Jordi recuerda a Big Brother como su peor pesadilla. Ah, qué fuerte. Laurita Márquez nos mandó 75 estrellitas, muchas gracias. Laurita, saluditos. Gracias. ¿Qué tal si nos dan like este día porque nos necesitamos, llevamos muy poquitos? Ay, sí, y aparte como que se nos apachurró el corazón por la gente que está en los estados donde tembló. Yo siento mi corazón un poco apachurrado. Me siento un poco raro de tratar de hacerles un programa divertido sabiendo que están pasando todavía el susto, ¿no? Y que nos rompió con toda la energía que traíamos. Sí, traíamos una, hasta cambiamos el orden de algunas cosas porque sí, ni modo de darles tanta, demasiada alegría. Pero pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de llevar distracción por lo menos. Aquí en Colombia están hablando del sismo, dice Luciana. Mira, ya se cometió en noticia internacional. Claro. Bueno, Paul Stanley, Paul Stanley fue con Jordi Rosado y fíjate que habló de cosas delicadísimas de la vida con su padre. Para los que no sepan, Paul era este hijo de Paco Stanley. Y Paco, según lo que se dice, pues tuvo a este hijo fuera del matrimonio. Era una relación fuera del matrimonio. Y entonces cuando le dicen a la mamá de Paul de que está embarazada, ella decide tener a... ¡Ay, que se oye! ¡Ay, de veras! Ya nos va a interrumpir. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! A ver. ¿Qué? Escobas. El de las escobas, muchacho. O sea, les ofrece una escoba. ¡Ay, ay, ay! Ok, ya va pasando, ya va pasando. Ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se fue. Ok, se acabó. Bueno, entonces Paul cuenta de que, pues su mamá le dice, estoy embarazada y yo, mira, si te quieres hacer cargo y si no, mira, ya está muy grande la puerta. Sigue tu camino, mi Paquito Stanley, porque yo no te voy a rogar ni te voy a exigir que te hagas responsable de esta situación. Entonces, Paul Stanley cuenta lo difícil que fue su niñez. Porque, por ejemplo, cuando le pedía a Paco, a su papá, que le mandara saludos en el programa de televisión, lo que hacía Paco es sí mandarle saludos, pero no decir su nombre y no decir que era su hijo. Entonces le mandaba saludos como si fuera un completo extraño. Debe ser horrible. Debe ser horrible, 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 que tu papá no pueda decir tu nombre y luego cuenta que una vez le habló por teléfono en Año Nuevo para decirle feliz año, papá. Y cuando le conteste, cuando se da cuenta que es él, Paco le cuelga el teléfono. Oh, son cosas que marcan definitivamente. Cuánta inseguridad, ¿no? Y cuánta inseguridad también para Paul, el que tu propio padre te esté negando. Sí, debe ser muy fuerte, muy terrible. Mira, yo lo he dicho. O sea, yo creo que, aunque tú no lo creas, cuando tu relación con tu padre no fue tan buena y tú dices, a mí no me importó y no me marcó, en el fondo sí te marca. En el fondo sí te importa. Nomás que te haces el fuerte. Pero por supuesto que sí, porque vivimos en una sociedad que se supone que estas cosas son importantes y que las familias disfuncionales no deberían de ser lo normal. ¿Sí me explico? O sea, tú vas, se hacen los festivales, pero que tiene que ir el papá, pero que tiene que también estar la mamá. Te enseñan, aparentemente, que la sociedad te dice que debes jugar a la casita perfecta. La casita perfecta no existe, aunque estén los dos padres, ¿no? Siempre habrá algo. Pero tú dices, ay, no, no me hizo falta. Yo lo decía muchos años. Ay, no me hizo falta. Nunca lo tuve. No me puede hacer falta lo que no tuve. No, claro que me hizo falta. Claro que me hubiera encantado que mi padre fuera responsable y que hubiera sido cariñoso y que me hubiera procurado. Es que eso de que no me hizo falta porque no lo tuve no es cierto, porque ves que otros sí lo tienen y entonces tú dices, ¿por qué no? Pues valgo menos o porque yo no tengo lo que tienen los demás, mi papá. Claro, me hubiera encantado que mi padre no lo... Yo no ver a mi padre seis veces en toda mi vida, ¿me entiendes? Me hubiera encantado que esas seis veces se hubieran convertido en cuatro al mes al menos, ¿no? Una por semana. Me hubiera fascinado. Claro que sí. Conocerlo. Conocer a quien te da la vida en todos los sentidos, ¿no? Pero pues a veces la vida es así. Entonces, a Paul, pues debió dolerle muchísimo lo que hizo Paco, porque además no era solamente... Era tu papá. Era un ser muy famoso. Entonces, con más ganas quieres que ese ser famoso te reconozca y te quiera. ¿No? ¿Cómo ves? Pues feo. El día de hoy Quintán estaría cumpliendo 107 añitos, dice Princesa Susi. Pues sería un viejito muy así con su... Pues ya muy... Ya casi como Doña Eva. Más grande. Doña Eva, ¿cuántos tuvo? 104, ¿no? 104, creo que falleció. Que qué bonita camisa, Alex. Se te ve muy bien. Que no puede haber este programa si no pasa el de las escobas. El de las escobas y el fierrero. Hubieras aprovechado, pues ahorita que no sirve tu carro, mira, ahí tienes un vehículo. ¿Cuál no sirve mi carro? Yo siempre... Ah, bueno, pero pues ya con tu escobita. Ah, qué... Trépate como Harry Potter. Ya llegas más rápido a todos lados. Ay, ¿te acuerdas en los Estudios Universal que hay un juego con la escoba de Harry Potter y ahí andas trepado? Sí se vuelve realidad. Ah, sí. Sí, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Ahí en Chilo. Ya se cumplió la regla de tres. No, mi princesita. Dice que la reina Isabel, el vocalista de Nanitos, o sea Marciano y el de los Joao.